Y ahora queremos presentar a una persona que, bueno, yo no hace demasiado tiempo que la conozco, que es la hermana de Pedro Gordillo, que nunca ha gritado en este piano, que la acaricia como nadie. Ella solo canta, pero lo hace profesionalmente, cuando se siente a gusto, cuando se siente con personas, que ella realmente fue emotiva y se siente tan bien, que hoy nos quiere regalar también algo de ella, algo que os va a encantar, os lo aseguro, lo cual le pasó muy bien, con su actuación ahora, Ani, por favor, Ani Gordillo, te pedimos, por favor, que suba. Ella, como he dicho, lo hace con el cariño, con el amor que todos ustedes transmitís hoy aquí, en este lugar tan bonito que es la cumbre. Ani, eres el año todo tuyo. Muchas gracias a todos. Ani, eres el año todo tuyo. Les, les... Le 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 le, ay, ay, ay La bandera habla Arca y verte Vuelve tras mí Hijo de guerra Vuelve tras mí Hijo de guerra Vuelve tras mí Hijo de guerra Y a decir Vuelve Esperanza Hay bajones de un cero De otra tierra Y a decir Vuelve tras mí 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 Y hombre de luque, y al hombre, y al hombre, y al hombre, y al hombre, y al hombre. Y al hombre, 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 Tierra y libertad Se apurando a Lucía Libre y Evadía y Lomar y Lucía Se apurando a Lucía Libre y Evadía y Lomar y Lucía Gracias